Ha detenido ya el sospechoso de matar a una persona y herir a cinco más durante un tiroteo en Mesa, en Arizona. El hombre abrió fuego en varios puntos y después se escondió en un complejo de apartamentos. En su búsqueda participaron varias agencias policíacas, como nos cuenta Dulce Mascareña. En este pequeño motel en Mesa, Arizona, es donde inició una balacera que cobró la vida de al menos una persona y dejó cinco heridos. El sospechoso valió a tres de sus víctimas en el interior del motel Tri-City Inn. Pasó en la primera balacera, es donde pasó, donde falleció el primer víctima. Tania conocía a la víctima, dice sentir dolor. Lo conocía desde hace 15 años y lo consideraba su amigo. Según las autoridades, el sospechoso salió de este motel donde inició la balacera para posteriormente dirigirse a un restaurante, a tan solo pasos de aquí, donde robó un vehículo e hirió a un estudiante. Entró al restaurante y le quiso quitar o quiso robar un carro a uno de los estudiantes y lo valeció ahí adentro del restaurante. Posteriormente, en su huida, el individuo se dirigió a un complejo de departamentos donde le disparó a otras dos personas. La policía de Mesa informó que el sospechoso fue detenido en ese mismo edificio de departamentos después de buscarlo por más de cuatro horas. Los agentes lo arrestaron mientras este se escondía en el balcón de uno de los condominios. Le pegaron con una pistola eléctrica de Taser y lo arrestaron ahí. El agresor es identificado como Ryan Elliot Girox y cuenta con un amplio historial criminal. Para su captura fue necesaria la participación de varias agencias policíacas. En estas imágenes se observa al individuo en el momento que es trasladado. Él está esposado y usando un traje blanco que lo cubre de pies a cabeza. Es algo que deseamos porque tenemos que proteger la evidencia que él tiene en su cuerpo, en la ropa. La policía de Mesa desconoce el motivo del tiroteo y continúa con la averiguación, entrevistando a testigos y al supuesto culpable. En Mesa, Arizona, Dulce Mascareño, Univisión.